Camisa clara y traje oscuro para el último consejo antes de las elecciones. Núñez Feijos se mostró sobrio y evitó valoraciones sobre su paso por la Junta a la espera de saber si los gallegos revalidan su mandato. A partir de la luz, el gobierno entra en función, por lo tanto, hasta el 6 de novembro, siguieran ustedes venderme por aquí haciendo consejos y a partir del 6 de novembro, eso dependerá de lo que opinen los gallegos o próximo domingo. El cansancio empieza a notarse en el candidato, que tiene una media de 5 actos por día a lo largo y ancho de Galicia. Hace tres años y medio presidía el Consejo Serio. Ahora, con más ganas y sin síntomas de haber envejecido demasiado, se enfrenta a la reelección esperando tener más fortuna que su predecesor. Anoche en Pontevedra, el candidato hizo balance emocional de la legislatura. Dejó el déficit a un lado para hablar de sentimientos. Os puedo asegurar que os lo agradezco muchísimo. Y sea o no sea otra vez el presidente de la Junta, nunca pagaré la deuda de gratitud. Cuando faltan horas para el fin de la campaña, el PP confía en el liderazgo de su candidato. Fui capaz de crear un equipo de xente que traballa moito, con muy poucas, non trascendeou ninguna, porque non existiron discrepancias internas, nun momento especialmente complicado. A pesar de que las encuestas le otorgan la mayoría absoluta, los populares reconocen que el resultado del domingo dependerá del 37% de indecisos.